directamente de los eeuu donde se produce más precisamente en la planta de kansas city como nos muestra el sticker en el parabrisas llega a la argentina la nueva generación de la ford f-150 la pica full size de la marca norteamericana que es la más vendida hace más de 40 años en ese mercado y además en la pica más vendida del mundo recordemos que en 2017 llegó al millón de unidades solamente en eeuu ahora por los efectos de la pandemia bajó un poquito más pero siempre se mantiene en niveles impresionantes inimaginables te diría de ventas y vos me dirás pero para el año pasado no hace tanto había probado una 150 también claro era de la generación anterior que había llegado muy tarde a la argentina tan tarde que la empezaron a vender y al poquito tiempo se dejó de hacer porque salió esta que es la nueva generación que bueno ford había lanzado la preventa en noviembre del año pasado y hoy ya está en los concesionarios por eso la tenemos con nosotros y la fórmula es más o menos la misma porque llega en una única versión lariat que es una de las más lujosas de la 150 y con el conocido y recontra probado y recontra confiable motor de 85.0 el motor coyote con 400 caballos de fuerza caja automática de 10 marchas y tracción 4x4 esa es la configuración de esta nueva f-150 y para esta prueba lo que propongo es detenernos más bien en los cambios en que es lo nuevo para aprovechar el tiempo y ver bien justamente las novedades que trae consigo bueno y vamos a arrancar hablando del diseño porque si bien parece la misma camioneta es toda nueva a ver no cambian prácticamente las dimensiones por cierto enormes porque además viene la versión con cabina doble completa cuatro puertas una caja de considerables dimensiones también fíjate lo que es la distancia entre ellos ya que es una camioneta una verdadera full size enorme donde si vemos un cambio e importante es en la estética de la trompa no modernizada con este planteo interesante de las luces led diurnas que le hace un dibujo muy pero muy llamativo incluso durante el día no sólo a la noche con un acento también de luces permanentes naranjas doble óptica led y acá hay que detenerse en el tremendo poder de estas luces que son giratorias y son direccionales y también tienen luces de esquina o de curva las cornering lights que son estas que están acá abajo por supuesto una gran presencia de cromados como corresponde una pica verdaderamente americana y esta es la grilla también cromada con la que viene acá la argentina y esto lo aclaró porque en eeuu hay como 11 diseños diferentes de parrilla pero bueno acá viene esta con estos cromados que le sienta muy bien en una trompa cuadradota que me hace acordar mucho a la serie f de los 80 que se supo producir acá en la argentina tremenda la estética y el diseño de esta camioneta es muy llamativa viene en tres colores rojo como tenemos nosotros blanco o negro siempre con una franja gris abajo por lo tanto es una carrocería vitón y un par de cositas más es impresionante la visibilidad que tiene hacia todos los ángulos especialmente en los laterales con las ventanizas que bajan las tenemos bien bajas o sea que es una visibilidad absoluta y me quiero detener en lo funcional en la construcción de la carrocería porque ford sigue apostando al aluminio tiene todo el chasis el bastidor de acero de alta resistencia y en la carrocería hecha con una aleación de aluminio muy resistente también de grado militar dice ford pero a la vez muy liviana por eso esta mueble esta chata impresionante pesa solo mira nosotros la fuimos a pesar la metimos en la báscula que acusó un peso de 2 mil 520 kilos a lo que le tenemos que sacar unos 80 kilos de marcos que no se bajó lo cual está mal del vehículo a eso le quitamos también unos 40 litros de nafta más o menos que tenía el tanque y unos 10 kilitos de cosas que teníamos ahí eso nos da un total de 2.390 kilos pongámosle 2000 más o menos 2.400 kilos o sea que es muy pero muy liviana es una relación entre tamaño y peso muy muy buena y eso explica en parte la agilidad que tiene esta chata y también el rendimiento de la mecánica con excelentes prestaciones así que carrocería de aluminio y bien liviana aunque sea una mole de estas dimensiones uno de los grandes cambios de la nueva f-150 se da en la base de la camioneta en el bastidor cosas que no se ven pero que la adaptan mejor a las nuevas mecánicas cuales por ejemplo en eeuu se ofrece un nuevo motor b6 turbo híbrido no con la asistencia un motor eléctrico y es más hace muy poquito se presentó la f-150 lining 100% eléctrica que quizá en algún momento llegue a nuestro mercado y por supuesto tiene también motores b6 nafteros turboalimentados sin presencia eléctrica pero la argentina sigue trayendo la opción digamos más conservadora y clásica este motor 5.0 v8 sin turbo convencional un motor que sin embargo tiene una construcción moderna es un motor liviano y muy eficiente 400 caballos rinde este motorazo con un sonido excepcional ese bramido del v8 cuando lo aceleramos a fondo algo que hicimos en el autódromo tiene también una gran entrega de torque y al estar combinado con una eficiente caja de 10 marchas que rinde mejor en términos de consumo que claramente no es su fuerte y también entrega muy pero muy buenas prestaciones que es algo que como siempre certificamos en la pista del autódromo autódromo de la ciudad de buenos aires vamos a hacer nuestra clásica prueba de aceleración para lo cual pongo start voy a cortar el control de tracción ahí está desactivado la caja la voy a poner en modo automático y hablando de modo el modo de conducción en deportivo y el sistema de tracción en 4x4 automático reparto automático de la fuerza entre las cuatro ruedas así no patina y obtengo la mejor aceleración pegada a fondo suelto y vamos qué hermosura de ese sonido de ocho ese bramido fuerte no poderoso cómo dieron los números antico y obviamente se esperaban buenos números y los dio imagínate semejante bestia con 400 caballos pero acuérdate el año pasado la área 2020 nos había dado 7,3 segundos de 0 a 100 una aceleración impresionante bueno esta 20 21 con la misma mecánica la misma caja el mismo sistema de tracción bajo el tiempo 6,4 segundos nos dio esta aceleración y ya que estoy digo que de 0 a 400 metros cuarto de milla 14,4 segundos y de 0 a 1000 0 a 1000 metros 26,3 segundos increíbles las aceleraciones para esta chata que además no tiene turbo recordemos que es un motor convencional y acá en la pista también probamos la velocidad máxima que se corta a 180 182 kilómetros por hora tiene un limitador electrónico lo cual es más que lógico teniendo en cuenta las dimensiones de este aparato y bueno el consumo lógicamente no es de los mejores es un motor convencional de altísima cilindrada gasta mucho no tanto en la ruta a velocidades legales o velocidades moderadas porque va en décima marcha el motor va muy pero muy descansado entonces los consumos la verdad que son coherentes para estas características pero en la ciudad obviamente el gasto se dispara y estamos siempre rozando los 20 litros manejando con sumo cuidado y suavidad si empezamos a pisar fuerte hacer una conducción un poco más agresiva nos podemos ir a 5 o 6 o hasta 10 litros más y los frenos demostraron ser eficientes y poderosos tiene disco a las cuatro ruedas con una distancia de 100 kilómetros por hora a cero a la detención total de 42 metros saber no es una super distancia pero teniendo en cuenta el peso las dimensiones y también los neumáticos mixtos que se saben no son los mejores a la hora de frenar bueno es una distancia más que aceptable lo único hay que tener en cuenta que las frenadas implican muchas inercias no es como que se pone torpe el asunto cuando por ahí exigimos y cuando frenamos en curva también se agacha mucho de trompa o sea que tenemos que tener esto en cuenta parece que no frena frena realmente pero la sensación no es del mayor control así que tengámoslo en cuenta si frenamos una mole de estas características para hablar de comportamiento dinámico en esta f-150 a ver hay que decir tiene 400 caballos unas prestaciones impresionantes es 4x4 podría ser un poquito todo terreno pero sin embargo es una chata orientada al confort uno se sienta acá en este butacón con una impecable posición de manejo porque hasta podemos regular la profundidad de la pedalera eléctricamente al igual que el volante tenemos calefacción o ventilación de butacas así que es un espacio de tremendo confort y las suspensiones también aportan lo suyo porque tiene un andar más bien mullido a bordo hay un gran silencio solo comprometido podríamos decir por el ronroneo el sonido o el bramido de este motor v8 cuando lo llegamos a fondo que por siempre es un gran placer escuchándose de todo está orientado al confort y es por eso que quizá a pesar de esa potencia de las grandes prestaciones uno cambia el chip cuando se sube a una de estas pickups porque lejos de hacer un manejo deportivo que tiende a manejar de otra manera con movimientos más cuidados porque aparte claro el tamaño no es una mole impresionante entonces por esta longitud por la altura por el ancho las maniobras son como más pensadas más cuidadosas sobre todo en el tránsito donde no es fácil invocarle por ahí una esquina con poco espacio entrar un garaz quizá dar la vuelta una rotonda ajustada entonces es sobre todo en la ciudad o en las autopistas urbanas donde los carriles son cada vez más chiquititos más angostos donde nos hace notar el tamaño y que tenemos que realizar una conducción muy cuidadosa distinto es en la ruta o en los caminos de campo es decir donde hay amplitud la verdad que se maneja como una camioneta más chica porque es muy buena la dirección además las suspensiones son confortables tiene una buena tenida en curvas como también hemos probado y como demuestran las imágenes inclusive en las pruebas de estabilidad fijate en el autódromo pero siempre volvemos al tema del tamaño dobla bien pero hay que invocar esta osamenta esta carrocería tan grande y pesada en un trazado así que por más que tenga grandes prestaciones no deja de ser un utilitario no un vehículo grande y confortable que requiere un manejo distinto al de cualquier otro auto inclusive camionetas más chicas ahora si le cabe una crítica es que los neumáticos para mi gusto son un poco duros quizá podría incluso tener un perfil más alto entonces eso repercute a veces en algunas vibraciones algunas asperezas en empedrados o caminos en mal estado y si bien tiene doble tracción y varias varios recursos como por ejemplo la caja reductora no porque tiene marcha baja tiene bloqueo diferencial trasero no es un vehículo todo terreno como podría ser una raptor se defiende por ahí si queremos ir a un médano si vamos al campo pero no tiene un gran despeje delantero es una camioneta pesada así que le faltan algunos recursos para hacer un verdadero todo terreno pero si tiene algunos truquitos como son los modos de conducción tiene varios tiene el modo normal el económico el modo deportivo y también algunos destinados al manejo todo terreno como por ejemplo nieve o rocas no y qué es lo que modifican estos modos de conducción bueno básicamente la respuesta del motor también la dirección el sistema de tracción el control de tracción y de estabilidad y el funcionamiento también de la caja entonces adapta todos los sistemas del vehículo para ser más eficiente en cada una de esas condiciones de manejo así que se defiende en el todoterreno pero no es una raptor y estoy acá sentado en digamos el sector clave de cualquier pica que es la caja y esta nueva 150 trae algunas novedades acá como por ejemplo esta tapa que ahora tiene un accionamiento totalmente eléctrico para bajar y también para subir o sea se abre y se cierra el portón eléctricamente incluso desde la llave y desde el interior además del botón que tiene por supuesto acá en la manija y además el portón cuando uno lo baja tiene ahora una superficie más limpia más plana tiene por ejemplo dos reglas en pulgadas y en centímetros en lo que for denomina o que podría ser una mesa de trabajo incluso con estos huequitos que tiene acá para enganchar por ejemplo grampas para sujetar no sea una tabla o algún objeto que tengamos que inmovilizar así que todo muy práctico tiene por supuesto toma de corriente de 120 voltios tiene un revestimiento anti deslizante de muy buena calidad ocho ganchos y algo que a mí me encanta es la iluminación porque tiene luces acá en los laterales de la caja tiene luces superiores y además una cámara entre tantas cámaras que tiene hay una acá en lo alto de la cabina que permite ver justamente la carga de la caja y vuelvo a esto de la iluminación porque no es solamente acá en la caja no toda la periferia de la camioneta se ilumina incluso cuando ya cuando nos arrimamos a la chata para subir ya se encienden luces perimetrales en la trompa en los laterales y también atrás todo el perímetro de la camioneta está iluminado lo cual facilita no solamente el acceso sino las tareas alrededor del vehículo e incluso desde el menú de la pantalla central podemos elegir o seleccionar diferentes zonas de iluminación independiente una cosa espectacular y vuelvo una vez más a la caja estoy desordenando un poquito esta parte de la nota para decir que bueno al ser una pica grande full size las dimensiones la superficie de carga realmente es muy muy amplia y muy generosa ponerme ahí en las medidas pero hay que criticar la capacidad del peso que soporta que al menos el declarado es limitado es muy similar al de que ofrecen pick up mucho más chicas las pick up medianas en lo que sí se destaca es en la capacidad de remolque no porque ford declara un máximo autorizado de unas casi 6 toneladas 5.800 5.900 kilos para un remolque sin frenos y obviamente nosotros salimos a comprobar eso y le enganchamos un acoplado de camión que con un poquito de carga que tenía estaba en torno a las 7 toneladas ya estamos un poquito pasado pero te digo que lo mueve sin ningún inconveniente e incluso para hacer esto seleccione en los modos de manejo la opción remolque entonces los sistemas mecánicos de tracción etcétera de la camioneta se adaptan a esa tarea y la verdad que lo resuelve muy pero muy fácil y si tuviéramos un trailer compatible con la camioneta podríamos incluso maniobrar marcha atrás con el asistente de manejo automático que tiene esta f-150 que es una perillita ahí en el panel para que la chata maniobre sola hacia donde queremos ir un sistema muy muy práctico pero que bueno en el caso nuestro no lo pudimos probar y en materia de seguridad bueno la dotación es impresionante tiene de todo no empezando por múltiples airbags a pesar de que bueno te acordás marco si la anterior tenía los airbags esa de los cinturones atrás bueno esta no lo tiene pero tiene seis airbags tenemos también estas luces impresionantes de las que ya hablamos y por supuesto todas las ayudas a la conducción no como el control de velocidad crucero adaptativo que incluso tiene stop and go es decir puede detenerse y seguir por ejemplo en una función que podríamos llamar embotellamiento y por supuesto alerta de colisión con freno automático tiene freno autónomo puede frenar sola la camioneta si se cruza un auto o inclusive un peatón porque lo puede detectar también nos mantiene en el carril si perdiéramos la trayectoria también tiene freno autónomo de marcha atrás el aviso de punto ciego en los espejos y entre tantas otras cosas en materia de seguridad también tiene visión 360 provista por cámaras colocadas en todos lados que bueno nos dan visión a través de esa pantalla gigante del interior incluso con una vista cenital del vehículo así que podemos tener visión hacia adelante visión hacia atrás lo cual es una ayuda muy grande no sólo a la hora de estacionar sino también es de hacer algunas tareas como por ejemplo enganchar un acoplado como hicimos nosotros para invocarle justito ahí al ojal de la lanza o el remolque y por supuesto bueno tiene control de estabilidad un control también para evitar vuelcos y bueno y todo esto lo probamos fíjate en la pista del autódromo y a pesar de las dimensiones que tiene funciona muy bien vuelve al carril sin inconveniente alguno y la prueba de slalom la resuelve también sin mayores dificultades así que impecable a nivel seguridad esta nueva f-150 acá en el interior las cosas cambiaron y no cambiaron porque el planteo general es el mismo no con todo bien grande generoso el tamaño de las teclas de las palancas etcétera tiene si un nuevo estilo una nueva decoración todo el panel y ha mejorado en la calidad de terminación se notan superficies materiales y algunos detalles bastante mejorados no de mayor calidad que en la 150 anterior esa es una de las novedades y después tenemos bueno lo que hace a la presentación de las pantallas no porque tiene ahora una pantalla de 12 pulgadas acá en la consola central que es una pantalla enorme es impresionante parece casi la tele de casa no por el tamaño y además permite ver dos vistas o dos funciones simultáneamente al ser justamente tan grandes y acá frente al conductor volaron las agujas convencionales del tablero anterior y son reemplazadas por una pantalla otra pantalla de también 12 pulgados ya que es una pantalla enorme con un tablero totalmente configurable con números muy grandes para velocímetro pero también para las revoluciones del motor y que deja los clásicos instrumentos de toda pica americana que se preside tal siempre visible no como temperatura del motor presión de aceite nivel de combustible y lo que antes siempre era voltímetro bueno ahora reemplazado por un indicador de temperatura de transmisión que es muy importante especialmente cuando llevamos un remolque cuando vamos con la chata bien cargada bueno lo demás es lo mismo de siempre gran posición de manejo con una butaca comodísima calefaccionada y ventilada se ajusta eléctricamente en dos sentidos la columna dirección el volante que también está calefaccionado también tiene regulación eléctrica la pedalera o sea que cualquiera puede encontrar su posición de manejo ideal y después hay algunas novedades como por ejemplo el selector de cambios que eléctricamente se puede rebatir para convertir este espacio en una mesa de trabajo nosotros de hecho estuvimos haciendo algunas cositas con la compu que también se puede enchufar en la toma de corriente al igual que en la pared de casa y desde ya bueno las plazas traseras son enormes es una pica amplísima tres personas se ubican con espacio de sobra atrás e incluso si levantamos el asiento los asientos traseros queda una suerte de furgón un espacio de piso plano para cargar cualquier tipo de cosa e inclusive ofrece un generoso portaobjetos debajo del asiento no para llevar algunas cosas ocultas de la vista y si bien no hay tiempo para recorrer y detallar todo el equipamiento que tiene esta pica que es impresionante bueno decir un par de cositas como por ejemplo destacar el sistema sin 4 el sistema multimedia moderno de ford que está asociado a esta pantalla táctil y por supuesto el techo panorámico con el sector delantero que se puede abrir y por supuesto la climatización es de primer nivel en la calidad del audio es impresionante también y está muy bien insonorizado es un habitáculo realmente silencioso con un elevadísimo nivel de confort te digo no le envidia nada a esos autos carísimos confortables de alta gama este habitáculo que realmente como dije hace un ratito es un living en cuatro ruedas qué es lo que menos me gusta o le critico a esta nueva f 150 bueno por empezar el selector de cambios la función manual en realidad el selector de cambios que me parece debería estar mejor resuelta después algunas pereza de la suspensión pues a veces tiene elásticos atrás no tiene resortes y estos neumáticos me parece que son un poquito duros quizá un rodado una llanta más chica de un neumático más alto que amortigüe mejor nos daría un mejor andar y por supuesto bueno el consumo en la ciudad no que es realmente muy elevado y siguiendo también en la ciudad bueno la maniobra habilidad no porque es una pick up que hasta para veces entrar y salir de la estación de servicio por sus dimensiones nos complicamos un poco a la hora de estacionar en alguna rotonda o sea anduvimos por la ciudad y la verdad que no es para ese ámbito el vehículo más práctico podría mencionar también un off-road limitado porque no es una camioneta todo terreno más allá de que tenga neumáticos mixtos y sistema un muy eficiente sistema de tracción pero la verdad que no es como una raptor y por último bueno la capacidad de carga no porque si bien no es una chata totalmente orientada al trabajo pesado más bien una chata lujosa y confortable bueno que la capacidad de carga sea más o menos la misma que una pica más chica mediana y bueno no no es la mejor carta de presentación uno esperaría que en la capacidad fuera muy superior y entre los puntos destacables o que más me gustan podría obviamente mencionar el diseño o mejor dicho el rediseño porque al menos a mi juicio le sentó muy bien es muy atractiva realmente esta pick up las mejoras en el interior también en lo que es la calidad de los materiales no está como como en un puntito en un escaloncito más arriba que la generación anterior y desde ya el confort no de este verdadero living de cuatro puertas que es el habitáculo de esta f-150 y relacionado con esto el equipamiento no porque tiene absolutamente de todo en materia de confort pero también de seguridad destacó también el equipamiento de seguridad que es realmente tope tope para una pick up y no quiero dejar de mencionar por último las prestaciones porque si bien esta es una mecánica convencional es un motor sin turbo ni recursos demasiado modernos bueno tiene 400 caballos y teniendo en cuenta además una carrocería liviana y un sistema de atracción muy pero muy eficiente finalmente esa potencia rinde y rinde muy bien y las prestaciones son sin dudas de primer nivel bueno a esta altura de la nota vos dirás todo muy lindo tremenda chata pero cuánto cuesta y el precio es el mismo que en la f-150 anterior lo mantiene es decir 70 mil dólares y ahí en la letra chica de los folletos ford especifica no solamente que es un precio sugerido sino que es a dólar oficial cotización oficial si esto se respeta es decir el monto 70 mil y el dólar oficial estamos ante una relación precio producto imbatible no de acuerdo a los valores que hoy se están manejando el mercado incluso para pickups bastante más chicas así que es una muy buena relación precio producto si esto se respeta en el concesionario insisto con el concepto y seguramente también te estarás preguntando bueno cuando llega la nueva raptor no la versión más extrema y deportiva basada ahora en esta nueva generación 150 bueno se está lanzando ahora en estos meses en eeuu y seguramente llegue acá a la argentina del año que viene y decir por último que esta nueva f-150 está jugando sola en nuestro mercado porque todavía no llegó la nueva generación de la ram 1500 ni tampoco la nueva generación de la chevrolet silverado que son sus principales rivales así que bueno no puedo no podría ser una comparativa decir esta mejor o le falta esto le falta otra porque no hay una referencia de todas maneras es una chata que mejoró en todo tiene más nivel incluso que la generación anterior así que vamos a elegir un remate poco periodístico marcos es una chata espectacular